Yo camino por la calle y la gente a mi me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Ya que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alejo, una vida especial Cuidado, muerto y despultado, luna que unclavado Resucitó al tercer día y tú parado Mire mi hermano ponte de todo En carga de calentar, tosiendo, vámonos, decidete a lavar a este señor Cuidado, muerto y despultado, luna que unclavado Resucitó al tercer día y tú parado Mire mi hermano ponte de todo En carga de calentar, tosiendo, vámonos, decidete a lavar a este señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora me lo he encontrado en vida, 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 vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora me lo he encontrado en vida, 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 vida Y ahora me lo he encontrado en vida, 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 vida Y ahora me lo he encontrado en vida, 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 vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!